Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y ya con mínimas posibilidades de lograr el título de Liga, el Real Madrid se juega todo mañana en el Estadio Bernabéu, donde tendrá que conseguir una victoria. Si no quiere despedirse de la temporada con las manos vacías, los merengues recibirán a la Juve. Usted sabe, va abajo en el marcador 2x1. Así es que habrá que recordar que en la campaña 2008-2009, los de la Juve derrotaron a los blancos 2 a 0 en la fase de grupos de la Champions League. La tarea tampoco será fácil para la vecchia señora, pues el equipo de Ancelotti necesita únicamente una victoria de 1x0 para avanzar a la gran final. El camino a Berlín está cerca. Falta 90 minutos para conocer al segundo finalista. Real Madrid buscará ganar su partido. Para defender su título europeo frente al ya clasificado FC Barcelona, la ventaja que tiene la Juventus de Turín es mínima, pero una ventaja que puede significar mucho más. El balance del Madrid en los encuentros directos ante la vecchia señora en el Santiago Bernabéu tiene un saldo de cinco victorias, cero empates y solo dos derrotas. Uwe tiene su idea de juego, su identidad. No creo que la va a cambiar por este partido. Esta es la segunda ocasión que Madrid y Juventus enfrentan en las semifinales de la Liga de Campeones de Europa. Hace 12 años los blancos ganaron la ida en el Bernabéu, pero la vuelta fue para la Juve quien ganó en el Global 4-3 para posteriormente llegar a la final. Aunque la ventaja es de un gol, la moneda estará en el aire para saber cuál de los dos equipos se hará con el boleto completo rumbo a Berlín. Informó Víctor Altamirano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!